Vente hijito, yo me voy a montar aquí. Mamá, con cuidado. Mamá, con cuidado, por favor. Sí, yo sé nadar, señor, yo sé nadar. Sí, yo sé. Rájata, rájata. Señora, ¿usted no ve? Bueno, niña, yo quiero pasar por allí. Bueno, ¿usted no ve que la playa es grande? No me estás gritando, igualada. Señora, ¿usted no está viendo? Ay, no la grito.